Muy buenas tardes a todos, soy Roberto Morales, estamos en Actimber, muy contentos en tener esta conversación, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, voy a dar una muy breve semblanza, si no, aquí se me va la hora completita. Es Armando Ríos Piter, originario de Tecpan de Galeana en Guerrero, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Economía también por el ITAM. Cuenta con maestrías en Georgetown y en Harvard, ha sido diputado y senador, miembro además de muchas secretarías. Actualmente se desempeña como director de estudios estratégicos en Grupo Financiero Actimber. Pues los dejo en compañía de Armando Ríos Piter. Por favor, todas las preguntas pueden irles poniendo en el chat. La idea es ir respondiendo algunas y también estamos poniendo al final un espacio para poder tener más intervenciones de Armando. Entonces, Armando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, Roberto, siempre es un honor estar aquí con Actimber. Obviamente un saludo a todos los asesores, a los clientes que nos acompañan, al equipo de Actimber que está en esta charla del día de hoy. Y bueno, pues la idea es retomar las pláticas que habíamos venido dando, actualizarnos un poco en lo que ha venido pasando en los últimos meses, especialmente las últimas semanas han estado llenas de mucha actividad pública, de mucha temática política. Y como hemos podido comentarlo anteriormente, yo en lo personal celebro que Actimber pues esté buscando siempre darle a sus clientes, darle a la gente, al equipo que trabaja en Actimber. Es una visión mucho más amplia de un mundo que cada día se ha vuelto mucho más complejo y obviamente al hablar de inversiones, al hablar de financiamiento, al hablar de los aspectos que le interesan a los clientes, a los empresarios, a la gente que está en los negocios día con día. Pues hoy tenemos una dinámica que se ha vuelto cada vez más compleja porque precisamente la tecnología, el acceso a información, a raudales enormes de información ha vuelto cada vez más y más complejo entender qué es lo prioritario, entender qué es lo que verdaderamente puede impactar a nuestros negocios, qué es lo que es solamente ruido estática. Siempre me acuerdo mucho de la estática que había en los viejos televisores cuando la pantalla se iba y solamente se se perdía la imagen. Hoy vivimos en un mundo en el que hay mucha estática, mucho ruido. Entonces que Actimber convoque a este tipo de encuentros, a estas reuniones para tratar de ubicar dentro de las variables de la política, dentro de las variables de lo social, qué es lo que pues tenemos que pues puede ser mucho más importante, más más contundente para analizar de manera prioritaria. Es realmente algo interesante y muchas gracias por la invitación. Yo te pedía, Roberto, tenemos una presentación para unas 10 laminitas que creo que nos pueden servir de apoyo. Les podemos poner donde precisamente lo que vamos a tratar de si pasamos a la siguiente es de entender en dónde estamos ahorita parados. Y bueno, les decía yo, a mí siempre me gusta arrancar estas charlas retomando lo que nos ha pasado como humanidad, lo que nos ha pasado como civilización. Pues en los últimos 10, 15 años a lo más el mundo, la verdad es que se transformó en la forma en la que estamos comunicados. Hoy los teléfonos celulares, y así creo que es como nos pasa a todos día con día, los teléfonos celulares duermen con nosotros, amanecen con nosotros los chats que tenemos con la gente de nuestras comunidades de trabajo, de la universidad, los colegas con los que estuvimos en la prepa, en la secundaria, la gente del club, la gente que está en el círculo compacto donde se toman decisiones en la empresa o en el gran círculo ampliado donde están varios cientos de personas. Pues a final de cuentas son instrumentos que nos hacen llegar una gran cantidad de información día con día, hora tras hora, minuto tras minuto. Vamos viendo cómo nuestros chats, la información nos va llegando y muchas veces nos pasa que en un solo día parecería que ha transcurrido una semana o a veces hasta un siglo porque la cantidad de información es brutal y en ese sentido saber cuál es la información más importante y distinguirla de ese ruido, de esa estática que yo comentaba, pues es realmente significativo. Hoy estamos mucho más informados, pero también estamos más intercomunicados y eso es lo que nos permite estar incluso más organizados. Fenómenos como los procesos del 8 de marzo que nos han permitido ver con toda claridad cómo las mujeres se han organizado de manera masiva. De pronto en el 2020 para parar prácticamente en una mitad de la fuerza laboral o para desarrollar, organizar enormes marchas en toda la República nos dan muestra de estos fenómenos más informados en nuestra sociedad, más comunicados, pero también es importante subrayarlo más organizados. Y en ese sentido, para Actinver como grupo financiero, pues es importante ver las enormes, las importantes áreas de oportunidad que esto significa, el hecho de tener una sociedad más comunicada y el ver cómo como grupo financiero se puede dar un mejor contacto, una mejor asesoría, mucho mayor valor agregado respecto a los servicios de análisis, los servicios de asesoría que se puedan dar para los tomadores de decisión en la parte de los negocios de este país. Entonces, pasamos a la siguiente. Este fenómeno trae consigo, y a ustedes seguramente les pasa, México no es la excepción, pero en México lo vivimos día con día, donde este nuevo fenómeno de comunicarnos, pues parecería que nos lleva a tener dos realidades. Esta es una fotografía de una de las últimas conversaciones que hubo alrededor de la, digamos, de algunas de las discusiones que ha habido en el Poder Legislativo. Y en realidad se generan, estos son lo que se llaman eco chambers, cámaras de eco, se generan dos posiciones radicalmente diferentes, 180 grados distintas, respecto a un mismo fenómeno. Y seguramente a ustedes les toca vivirlo día con día. Vivimos una sociedad que se encuentra polarizada. Y en gran medida esta polarización, que desafortunadamente hay quienes le echan la culpa a algunos actores políticos, yo no lo veo así, no creo que sea un tema que tenga que ver con algún político en particular. Es un fenómeno que está viviendo el mundo. Y tiene que ver con la forma en la que hoy los mecanismos de comunicación, pues no nos permiten tener un diálogo tan constructivo. Las posiciones de aquellos que están en redes sociales, en Twitter, seguramente les ha tocado verlo. O asúmenes una posición a favor, o asúmenes una posición en contra. Es muy, es muy dicotómica la forma en la que se dan las discusiones. Y esto le está pasando a México, no es exclusivo de nuestro país, le ha pasado a Estados Unidos, le pasó a Estados Unidos con Trump, pero aquellos que pensaban que cuando acabara Trump eso iba a acabar, le sigue pasando hoy con Biden a los Estados Unidos. Pasa en el Reino Unido, le pasó a la Gran Bretaña en el episodio del Brexit, donde todo el mundo pensaba que era el Brexit el que estaba dando estas cámaras de eco con gente a favor y gente en contra. 180 grados, dos grandes posicionamientos enfrentados con tensión. Pues pasó el Brexit y le sigue pasando hoy de una u otra forma al Reino Unido. Repito, México no es la excepción, pero me gustan estas gráficas porque son muy evidentes de cómo estamos funcionando como sociedad. Y seguramente a ustedes les pasa en el día con día que están en un chat y alguien de repente manda información que no forma parte de esa misma lógica de pensamiento, de esa misma forma de pensar y de repente parece que genera un cortocircuito. Bueno, pues yo siempre le recomiendo a la gente que pues está tratando de entender estos nuevos fenómenos de comunicación que hay que tener varios chats, incluso donde estemos con gente que no piensa como nosotros. Yo he tenido la oportunidad en mi vida personal y mi carrera profesional de estar en distintos tipos de foros. Milité mucho tiempo en la izquierda, pero también tengo muchos amigos en otros espacios, en el PAN, en el PRI, en el movimiento independentista, en el movimiento independiente. Y la verdad es que estar en foros que no piensan igual que nosotros nos permite tener otro tipo de ángulos para entender un fenómeno en particular. Y esto creo que es especialmente relevante para quienes le dan asesoría en materia financiera a los clientes en Actinver y a los propios clientes, porque siempre que me encuentro a alguien, a un empresario, a alguien que está en los negocios, en el comercio, en fin, pues la verdad es que el hombre de negocios, la mujer de negocios, lo que quiere es vender sus servicios, quiere vender sus productos y pues poco le importa si la gente se los compra, son amarillos, son azules, son tricolores o son multicolores. La verdad es que tener distintos ángulos respecto a cómo funciona la sociedad puede ayudarnos a tener distintos ángulos. Respecto a cómo involucrarnos con los clientes, entender qué es lo que les interesa, entender qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Usted. Desde esa perspectiva, desde distintos ángulos, en avanzar, no ser negocios, vender servicios en Actinver. Entonces, hasta que cambie la tecnología y evolucione para que el diálogo y la conversación se vuelva más constructiva, pues todo indica que esto llegó para quedarse, insisto, hasta que haya nuevas tecnologías que afinen mucho más el proceso de diálogo. Pero hoy lo que tenemos es dos grandes bloques en los principales temas. Siempre tendremos pues un uno que está a favor y seguramente un bloque independientemente del tamaño que tenga que esté en contra. Y bueno, pues esto le está pasando a las pequeñas, a las grandes familias. Siempre que estoy en la interior de la república, la gente se ríe cuando digo bueno, pues es que eres liberal o eres conservador o eres chairo o eres huipi. Este tipo de conceptos que se usan mucho en la política ahora, en las mañaneras del presidente López Obrador, pues ubican mucho distintos tipos, distintos puntos de vista respecto a mismos fenómenos. Mi recomendación es ábranse un chat con gente que piensa 180 grados distinto a ustedes, si no de alguna es algo sano porque nos permite entender por qué y cómo pensamos con nuestros grupos de amigos, con nuestros chats, con nuestros núcleos de convivencia, pero también adentrarnos a cómo piensan otros, por qué piensan de manera distinta a nosotros, cuáles son las racionalidades, las articulaciones, qué es lo que mueve las emociones de la gente. Y eso me parece que es muy, muy significativo. Y yo lo trato de hacer recurrentemente. Les traigo dos ejemplos de los más recientes que nos tocó vivir como país. Pasamos a la siguiente lámina. Una misma realidad, dos formas radicalmente distintas de verla, de entenderla, de escucharla, de sentirla. Ustedes seguramente estuvieron muy atentos al tema de la revocación de mandato. La revocación de mandato, pues un hecho inédito, una primera ocasión en la cual los mexicanos salimos a participar en torno a una pregunta. ¿Debería de quedarse el presidente López Obrador hasta terminar su mandato, hasta terminar su sexenio o no debería de quedarse? Y bueno, esto movió fibras por muchos lados al interior de la República, desde Tijuana hasta Chetumal. Obviamente la Ciudad de México no fue la excepción. Y bueno, pues estos son notas de periódico de un mismo hecho que sintetizan un poco cuáles fueron esos sentimientos que estuvieron alrededor, los que estuvieron a favor, los que estuvieron en contra. Ahí tienen ustedes al presidente de Morena señalando, publicando, declarando que la consulta de revocación de mandato fue todo un éxito, que lograron precisamente convocar a la ciudadanía, que incluso, aunque no hubo el número suficiente de casillas o incluso increpando al propio Instituto Nacional Electoral de que no las instaló, de que no hizo lo suficiente, pese a todas esas adversidades, subrayó el presidente de Morena y muchos de sus seguidores, obviamente en las redes sociales, que había sido un profundo éxito el tema de la revocación de mandato. Y otro ejemplo, ahí otro actor, en este caso uno de los integrantes de la oposición, Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República, opositor a López Obrador, competidor contra él en la elección del 2018, señalando y subrayando en uno de sus videos que fue un profundo fracaso, subrayando que la consulta fue una farsa, es lo que decía él en su video que fue viralizado en distintos chats, en distintos medios. Y me parece que esto ejemplifica muy bien este tema de las cámaras de una misma realidad, dos posiciones radicalmente encontradas. A ustedes seguramente les tocó recibir información de una o de otra y insisto, creo que lo relevante, lo importante es tratar de desmenuzar, tratar de entender no solamente el por qué existen estas dos posiciones, cuál es su línea argumentativa, cuál es la carnita que tienen detrás. Eso nos ayuda mucho a entender cómo está pensando la sociedad mexicana, sino pues obviamente cuáles son, más allá de los ruidos, más allá de los extremos en los cuales uno puede estar, cuáles son las variables que realmente, más allá de toda la discusión y el ruido que se genera, terminan siendo significativas para los próximos días, para los próximos meses. Y en este caso, como lo creo, para los próximos años, especialmente alrededor del 2024, que será la sucesión presidencial, en donde cada vez más y más estamos atentos. Pasamos a la siguiente lámina para poner otro ejemplo también de los recientes. Después de que se dio la revocación de mandato hace unas semanas, ustedes recordarán, se vino la discusión ese domingo de resurrección alrededor del tema de la reforma eléctrica. Previo, la Suprema Corte de Justicia había tomado una decisión respecto a la constitucionalidad de la ley en esta materia, pero dado que se quedó insuficiente lo declarado, lo dictaminado por parte de la Suprema Corte de Justicia, Morena, el presidente López Obrador, el gobierno actual, empujaron la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de una reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Se dice que es el episodio legislativo que más gente atenta al canal del Congreso ha tenido en la historia. Yo así lo creo. Regularmente la gente no presta mucha atención, pero aquí la gente estaba el domingo de resurrección, pues muy atenta desde la mañana a ver qué es lo que estaba haciendo la oposición, qué es lo que planteaba Morena, sus aliados, los debates, la gente, los hombres y las mujeres que subían a la tribuna. Pues hubo mucha gente que estuvo muy, muy atenta. Y al final del día lo que tuvimos fue dos posiciones encontradas. Por un lado, la gente que salió a subrayar con toda puntualidad, con toda fuerza comunicacional que la oposición votó en bloque, no solamente el PAN, el PRI, el PRD, que conforman este movimiento Va por México, que fueron parte de una misma alianza política en el 2021, sino que incluso el movimiento ciudadano se sumó con lo que todos ellos lograron juntar doscientos veintitrés votos mismos que impidieron que la coalición de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, tuviera el total de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Eso es lo que establece la Constitución para poder hacer un cambio constitucional. Y bueno, pues la oposición estuvo ahí muy puntual, promoviendo, comunicando y vendiendo, obviamente, que habían frenado en seco la iniciativa presidencial. Muchos lo celebraron en ese tono. Obviamente salieron por el otro lado los de Morena, la gente que estaba a favor de la iniciativa, que lograron alrededor de los 182 votos, a decir que quienes habían votado en contra de la iniciativa presidencial eran unos traidores a la patria. Mucho ruido hubo alrededor de estos señalamientos de que incluso iban a ser presentaciones de los rostros de quienes votaron en contra de esta iniciativa en las plazas públicas. Y de inmediato también hay que subrayarlo como tal. El presidente, después de esta derrota legislativa, el lunes, saca una iniciativa alrededor del tema del litio, le mete volumen comunicacional, la pasan fast track en la Cámara de Diputados y en cierto sentido tratan de equilibrar las fuerzas en esas lógicas de las cámaras de eco de las que yo les hablaba, donde unos por un lado estaban respecto a una misma realidad, diciendo que habían frenado al presidente discursos de distinto tipo que habían demostrado que la oposición unida era capaz de acabar con la dictadura. Cosas de ese tipo se veían en las redes. Y por el otro lado, insisto, gente de Morena, gente del Partido Verde Ecologista, gente de los seguidores de la red de López Obrador, del presidente López Obrador, que subrayaban a todos estos actores que votaron en la Cámara de Diputados por este tema, señalándolos como traidores a la patria. Entonces, una misma realidad también, en la cual dos posiciones, dos grandes núcleos de discusión, pues creo que son muy, muy, muy buenos ejemplos del tipo de información como la recibimos y sobre todo el comportamiento comunicacional que hoy tiene nuestra sociedad, pues que se polariza respecto a todos y cada uno de los temas. ¿Cuál es la verdad a final del día? Pues si pasamos a la siguiente lámina, es que pues ambos, ambos en cierto sentido, defendieron lo que les convenía. Siempre en esto no hay una verdad absoluta, sino hay medias verdades. Y pues los grupos le meten volumen, promueven, venden aquello que les beneficia más. Ustedes pueden ver del lado izquierdo de esta gráfica, pues el presidente y sus seguidores mostraron un músculo muy importante. No son pocos los 15 millones de votos que lograron movilizar alrededor de la República. No son pocos los votos que significan esta articulación, a final de cuentas, en el plano territorial. Obviamente hay señalamientos y esperemos que pues el Tribunal Electoral, el propio Instituto Nacional Electoral, resuelva alrededor de si hubo excesos en la movilización, si hubo incumplimientos de ley. Esperemos que las instituciones precisamente nos den luces, mucha claridad alrededor de este tema. Pero lo que son hechos es que 15 millones de personas son muchas. La oposición que ha vendido, que es lo que ha planteado, pues que a final del día el presidente se debilitó. Una misma verdad, una misma realidad, como les decía yo, contada de manera diferente. Ya no tiene 30 millones de votos, ha dicho la oposición. Ahora solamente tiene 15. Eso significa que está perdiendo espacio, que está perdiendo poder. Lo cierto es que la oposición pues no ha logrado demostrar territorialmente su capacidad de maniobra. Tenemos tal vez en este episodio de la revocación de mandato, pues más bien a alguien que sale de muestra músculo, que evidencia la presencia y la capacidad convocatoria que tiene, como Morena. Y a final de cuentas, un grupo que con astucia, en este caso la oposición, logra posicionarse alrededor de una línea discursiva, en la cual pues señala que ya no son tantos votos como los que se tuvieron en el 2018. Usted que me está escuchando, que me sentí en la radio, pues usted toma una decisión, una revisión de que es a lo que más valor le da. Lo que es un hecho es que la revocación de mandato, más allá de los tironeos, más allá del debate público, pues sí nos deja con una plataforma de 15 millones de votos para el caso de Morena. Del lado derecho de la gráfica, lo que ustedes pueden ver, pues es un poco el resultado legislativo del que hablábamos. En el caso de la parte más amplia de la gráfica, la parte más hacia afuera, es la cantidad de votos que tiene el día de hoy Morena, como ustedes podrán ver hoy, para que Morena pueda aprobar una reforma inclusive de ley secundaria, de ley reglamentaria, requiere del apoyo del Partido Verde, del Partido del Trabajo. No era así en el 2018, donde por sí solo Morena tenía un buen cúmulo de diputados, más los que se fue aliando el Partido Verde, pues hoy la tiene más compleja, necesita de las alianzas políticas, en este caso con el Verde y el Partido del Trabajo. Pero lo que es un hecho es que esta gráfica nos deja claro que para pasar leyes, por lo pronto con su coalición, el presidente de la República, el gobierno, pues puede pasar las leyes que le sean favorables, pero no puede, y ya quedó demostrado, pasar reformas constitucionales si el PRI, el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano se cohesionan, como lo hicieron en la reforma eléctrica, y salen a jugar juntos. ¿Por qué me parece que es importante destacar esto? Es muy claro que para temas como la reforma electoral, que ha sido presentada recientemente, pues el presidente no tendría los votos suficientes, pero nos deja una enseñanza muy clara, así como la gráfica de los votos. Si la oposición se suma en su totalidad, especialmente no solamente en el plano legislativo, sino de cara al 2024 decidieran salir a jugar juntos, pues podrían tener un porcentaje de votos potencial, si es que tomamos como referencia el 2021, al que tuvieron en el 2018, y por supuesto con ese 52% de los votos, pues seguramente podrían ganarle en la competencia electoral del 2024, si todas las cosas se dieran, como en el 2021, a Morena y sus aliados. Entonces, creo que después del ruido, creo que después de las cámaras de eco, creo que después de lo que hemos comentado, hay dos datos duros. Morena tiene un músculo muy importante, nada despreciable de movilización, pero en potencia, si los partidos de oposición deciden jugar juntos, tendrán pues una gran capacidad de articulación. Ahí vendremos a preguntarnos tal vez qué candidatos, qué candidatas, en fin, cosas que van a estar en el día con día, y que ya están en el día con día, en una asociación adelantada, en nuestro país. Descansamos a la siguiente, porque al final del día, el eje central de lo que estamos comentando, pues es un poco hacia dónde va el 2024. He tenido la oportunidad de estar en la República, en algunos estados, en esas conferencias, y es simpático cómo uno termina la exposición, y casi luego lo que te preguntan los empresarios, los empresarios, quién va a ser el candidato a la oposición, quién puede ganar, en fin, tenemos todavía una cultura presidencial, presidencialista muy arraigada, y bueno, pues yo creo que independientemente de analizar quiénes podrían ser, ahorita traigo dos gráficas de una encuesta que recientemente salió, sacó G.A.I.S.A. sobre cómo podrían estar las coaliciones para el 2024, pues creo que lo relevante, especialmente para nuestros asesores, para nuestros clientes es, bueno, va a haber mucho ruido, pero el 24 todavía falta un largo rato, faltan más de dos años, y bueno, pues falta todavía mucha agua por correr debajo del río, por lo pronto, tenemos elecciones en seis entidades de la República, tendremos elecciones para cambiar gobernador, gobernadora en Aguascalientes, en Durango, en el estado de Hidalgo, en Tamaulipas, en Quintana Roo y en Oaxaca, el día de hoy, si las cosas se mantienen como están las encuestas, Morena podría ganar hasta cinco entidades de las que les he mencionado, Aguascalientes es una entidad en la cual el PAN y la coalición, junto con el PRI y el PRD, pues tienen una fuerte presencia, es donde seguramente esa coalición ganará, pero más o menos en tamaño, Oaxaca, Quintana Roo, tienen muy consolidada el posicionamiento, en este caso del candidato y la candidata de Morena, respectivamente hay algo de competencia en el caso de Hidalgo, de Tamaulipas, tal vez un poco menos y si mucha, mucha competencia en el caso de Durango, inclusive hay encuestas que señalan que tanto Aguascalientes como Durango se los podría quedar la coalición. Eso es uno de los temas sobre los cuales estaremos escuchando mucho de cara a los próximos, las próximas semanas, las elecciones son la primera semana del mes de junio y es un dato relevante frente al 2024, porque vamos a pensar si Morena tuviera en los mejores escenarios cinco entidades de la República de esta elección a su favor, pues llegaría a tener casi más o menos unos 23, si en efecto son 23 estados, 23 entidades federativas que estaría gobernando Morena, no es un número nada despreciable, recordemos que los gobiernos de las entidades federativas tienen en el caso de las elecciones mucho juego, mucha incidencia, mucha capacidad, pues obviamente de generar dinámicas en favor de el partido que está en el poder, 23 entidades de la República sería un poco la base, la plataforma sobre la que Morena estaría proyectando si ganan esas cinco entidades en los próximos meses y obviamente de cara al 2024. Y después en el 2023 quedarán dos estados, quedará el Estado de México, quedará el Estado de Coahuila, el Estado de México muy, muy, muy importante por el tamaño, más de 15 millones de votantes, uno de los estados pues más, más, más trascendentes para el Partido Revolucional Institucional, de ahí salió su último presidente, y al mismo tiempo también Coahuila, donde el PRI no solamente tiene la gubernatura, sino mantiene un posicionamiento muy contundente, muy articulado, muy potente en términos electorales. ¿Y por qué lo quise comentar en este desahogo hacia el 2024? Pues porque como ustedes saben, la elección, muchas veces he dicho que la elección en el Estado de México se ve siempre como una suerte de laboratorio previo a lo que ocurrirá en la elección presidencial. En este caso, Coahuila y el Estado de México son gobernados por el PRI y se tiene que tomar una decisión que es importante, que es trascendente. ¿En qué estado? ¿En cuál de los dos irá como abanderado un hombre? Y por lo tanto, ¿en qué otro para mantener la paridad de género que establece la ley? Tendrá que ir una mujer. O sea, ¿en cuál van a poner un hombre? ¿En cuál van a poner una mujer? Porque eso a final del día, y los invito a que estemos atentos, seguramente en Actinver le daremos seguimiento al tema y los mantendremos pues con la información sobre sobre este tema. Pues será relevante porque a final del día de eso podría depender mucho si se hace la coalición PRI-PAN-PRD o no. Lo pongo como ejemplo en el caso del Estado de México, porque en el Estado de México se piensa que tendría que ser mujer debido a que en el caso de Coahuila parecería que ya hay un acuerdo para que sea hombre. Le estoy diciendo solamente consideraciones, consideraciones, hipótesis, no es información, por supuesto que es difícil verificar el futuro, pero había gente que me ha comentado pues que ya están muy amarrados en el PRI, que hay un gran consenso con el gobernador de Coahuila para poner ahí hombre, y eso derivaría en que el PRI o que la coalición tuviera que poner mujer en el Estado de México. ¿Cuál es el tema? El actor tal vez mejor posicionado y con mayor capacidad, según algunos analistas, de sacar adelante y de ser triunfante para la coalición, es el expresidente municipal de Whisky Lucan, es hombre, si el PRI pusiera hombre en el caso de Coahuila, pues eso descartaría la posibilidad de que se ponga el candidato del PAN. Solamente se los quiero poner como un ejemplo del tipo de juegos, del tipo de maniobras, del tipo de consensos, de diálogos, de discusiones y a final de cuentas o de aciertos o tropiezos que puede haber en torno al Estado de México y Coahuila, y repito, como estados muy, muy, muy importantes laboratorios frente al 2024. Y después el 24 como una, digamos, como un episodio muy, muy, muy relevante, donde pues la gran pregunta y si les parece pasamos a la siguiente lámina, es cómo al día de hoy podrían estar las cosas en términos de los números. Les repito, esta es una gráfica que recientemente publicitó Geaiza. Aquí se ve un poco en la pregunta, dice si tuviera que votar en este momento para elegir presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Creo que son datos interesantes los que aquí vemos. Vemos cómo Movimiento Ciudadano tiene un crecimiento muy, muy, muy importante, casi al mismo tamaño en esta gráfica que es para marzo, para el 22 de marzo, finales del... el 2020, el PRD con un 3%, esa amalgama, esa sumatoria, pues sin duda alguna sería sumamente potente, muy competitiva, frente a la sumatoria, el partido verde con 5%, es más o menos la misma solamente para terminar la ilustración. A final del día, si la pregunta relevante es si en la próxima elección para presidente de la República solo hubiera dos opciones, una coalición encabezada por Morena y una coalición opositora Morena, ¿por cuál de estas opciones votaría usted? Lo que dice es que la coalición opositora a Morena tendría 38% de intención de voto, mientras que la coalición encabezada por Morena tendría solamente el 36% de los votos. Entonces, ¿qué quiero subrayar con esto? Porque puse el tema de los 15 millones de votos que salieron en la revocación de mandato, me parece que son importantes como una capacidad de articulación, de estrategia, de penetración territorial, pues parecería que no hay nada para nadie. A final del día habrá mucha conversación, mucha discusión en torno a estos temas y tendrá que ver, pasamos a la siguiente, esta encuesta se publicó hace unos días por parte de Reforma, en la que va a tener mucho que ver, no solamente las decisiones que tomen los partidos políticos, si en efecto el movimiento ciudadano decide ir junto con el PRI, el PAN, el PRD, o decide, como también algunos analistas piensan, decide ir solo por cuenta, establecer una actitud que ven muy competitiva, de Monterrey, por momentos ciudadanos, números que sí es, arriba Marcelo Ebrard, con un punto de diferencia, de Claudia Sheinbaum, y pues no muy lejos de ellos, ya las respuestas tienden a tener evolución, no muy lejos de ellos, Luis Donaldo Colosio. Entonces, ¿qué les quiero señalar y subrayar dentro de esto para escucharse preguntas y respuestas? Pasamos a la última, habrá mucha discusión pública en torno a cómo vienen las elecciones, cómo se podrá definir el 2024, pero en el día con día seguramente tendremos muchos temas que impactarán a la opinión pública, que impactarán a la toma de decisiones de los clientes, de los hombres, de las mujeres de negocios, y habrá que estar muy atentos a irle dando seguimiento. Yo subrayar a dos que me parece que en este momento hay que darles atención y seguimiento de filigrana, una que es propiamente macroeconómica, que impacta términos de referencia en materia de tasas de interés, que impacta eventualmente temas relacionados con el tipo de cambio, la inflación que, como ustedes saben, está pues ya impuesta, consolidada, que ha echado raíces en la economía mexicana, si bien es un fenómeno que está afectando al mundo entero y que tiene pues una configuración muy significativa por eventos externos, tanto la pandemia como el tema de la guerra en Ucrania con Rusia, pues sin duda alguna es un dato duro e importante al que habrá que darle seguimiento, qué tanto impacta la política pública que ha anunciado el presidente López Obrador, de qué manera este gran acuerdo que se ha publicitado, qué tanto logra aterrizarse y dar frutos. Y un segundo tema que me parece que habrá que estar muy atentos y darle seguimiento que tiene que ver con la geopolítica, especialmente con la relación bilateral con Estados Unidos, es cómo va evolucionando nuestra relación con nuestro vecino del norte. Tenemos un intercambio comercial de más de 650 mil millones de dólares en materia de exportaciones e importaciones y desde que inició el gobierno de Joseph Biden, la verdad es que la relación pues no ha sido la más potente, si se vale calificarlo de alguna forma, ha habido desencuentros de distinta naturaleza, desde que nos tardamos en reconocer el triunfo de Joe Biden hasta pues tal vez el de ayer o el de hoy por la mañana de si no invitan a Venezuela, Cuba o a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua a la cumbre de las Américas que se sostendrá en Estados Unidos, pues no iría el presidente. Este tipo de temas que han tenido mucha participación por parte de Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro territorio, pasando por el tema de El Fentanilo o pasando por el tema de la seguridad en la frontera o incluso el tema eléctrico, no hemos tenido la mejor dinámica en términos de interacción con nuestro principal socio comercial. Habrá que ver de qué manera esto puede impactar variables estructurales, yo espero que no, pero sería un dato duro que creo que habrá que darle seguimiento independientemente de los temas que irán saltando día con día. Con eso terminaría mi exposición, yo creo que serán meses, semanas y obviamente dos años complejos en términos de la discusión pública, pero pues habrá que desnatar, quitarle el ruido y quedarnos con las variables duras para saber qué tipo de decisiones y qué tipo de asesoría tenemos que tener. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, muchas gracias a ti, muy interesante la presentación. Tenemos algunas preguntas, Armando, a ver si nos puedes ayudar con algunos comentarios. Primero, tu opinión sobre la reforma electoral y si crees que la oposición podría tener la fuerza suficiente como para detenerla. Sí, yo creo que la reforma electoral es un planteamiento que tiene un objetivo político más que un objetivo técnico. Me parece que al surgir prácticamente después de la derrota sufrida por parte del gobierno alrededor de la reforma eléctrica, lo que busca es dejar muy claras dos posiciones. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra de lo que el presidente ha llamado la cuarta transforma? Un objetivo mediático, comunicacional y al final de cuentas un impacto político electoral. Yo no creo que la reforma electoral como está vaya a pasar. El PAN ha anunciado ya algunos planteamientos de su propia visión de reforma. Seguramente alrededor de eso se acuerparán el PRI, el PAN, el PRD para decir así como está el planteamiento del presidente López Obrador, es inaceptable. Van a poner cosas que sin duda alguna Morena no va a aceptar, cosas como la segunda vuelta. Es difícil pensar que Morena estaría a favor de una segunda vuelta para como están ahorita los tiempos políticos y las fuerzas. Entonces yo lo que creo es que vamos a tener mucha discusión alrededor del tema de la reforma electoral, que esta está planteada más para el debate público que para aterrizar realmente con una votación a favor en la Cámara de Diputados. Y sin duda alguna, si el gobierno se esmera en ir a los votos, pues no conseguirá las dos terceras partes. Si es que el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano vuelven a alinear sus fuerzas en torno a esa misma visión, cosa que yo creo que sucederá. Yo creo que van a mantener la misma lógica, incluso aunque Movimiento Ciudadano no se mantuviera, los 23 votos no son suficientes para darle la posibilidad a Movimiento Ciudadano, que diga a Morena, de que pase la reforma. Y no veo condiciones para que el PRI, el PAN y el PRD voten en favor de lo que ha presentado López Obrador. Muchas gracias, Armando. Continuando con el tema de reformas, hablaste un poquito, pero ¿qué piensas tú del rechazo tan general que tuvo la reforma energética? En esto que hablabas de mucha gente pendiente, ¿eso tendrá un impacto en la manera en la que seguirán presentando en adelante proyectos? Bueno, el presidente ya ha anunciado que en materia eléctrica no presentará nada. Ellos se sienten cómodos con cómo quedó lo votado por la Suprema Corte de Justicia. Recordemos que cuatro ministros votaron por la constitucionalidad, por así decirlo, de la ley, lo que a final de cuentas llevará a que cada caso en particular, en esta contradicción que hay entre la ley eléctrica, la ley secundaria, y el marco constitucional, que no tuvo ningún tipo de cambio, pues ese diferendo entre los dos marcos normativos, por un lado la Carta Magna y por otro lado la ley secundaria, pues se tendrán que resolver nuevamente en la Suprema Corte de Justicia por la vía del amparo. Entonces, lo que tendremos será muchos amparos que seguramente estarán discutiéndose, algunos con mayor impacto, algunos con menor impacto, pero yo no veo que vaya a haber nada ya en materia eléctrica, por lo menos en términos legislativos, y especialmente lo digo porque así lo ha subrayado el presidente López Obrador. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan si tú crees que realmente habrá un costo político para Morena sobre el tema del manejo de la pandemia, esto se ha hablado del desabasto de medicamentos, algunas notas de corrupción dentro del círculo cercano al gobierno. ¿Esto realmente está lastimando o no tanto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí vuelvo a utilizar como referencia en la memoria inmediata el documento que le citaba de GEA. GEA hace una evaluación trimestral respecto a distintos temas. Me parece que, por ejemplo, el tema de inseguridad ha tenido un incremento importante respecto a la crítica que hace la sociedad en cuanto a resultados específicos alrededor del tema de seguridad. Y creo que hay datos bien interesantes, porque, por ejemplo, los datos duros demuestran que en materia de homicidios ha habido una ligera baja, y digo ligera baja porque los números son escandalosos. Mensualmente traíamos más de 3.000 en cuanto a asesinatos, en cuanto a 2.000 en cuanto a homicidios dolosos, bajó más o menos a los 2.500, que son cifras, repito, terribles, bárbaras para una democracia, para cualquier país, pero esto ha implicado una baja. Sin embargo, hechos relacionados, por ejemplo, con feminicidios o hechos como los que recientemente volvimos desafortunadamente a escuchar, asesinatos de periodistas o desaparecidos. Ustedes seguramente vieron en las notas de hoy muchos familiares el día de ayer, 10 de mayo, aprovecharon para evidenciar estos movimientos de madres, de padres, de familia, que están buscando desde hace días, semanas, meses e incluso años a sus desaparecidos, a sus familiares. Son fenómenos que movilizan de manera muy importante las emociones y eso le está pegando sin duda alguna al actual gobierno respecto a una mala calificación o una calificación reprobatoria en materia de inseguridad. En términos generales, el manejo de la pandemia no ha tenido una desacreditación completa. Sin embargo, hay quienes señalan temas que están ya muy establecidos, el tema de falta de medicinas, el tema de haber quitado el Seguro Popular y alguna desarticulación alrededor de la prestación de estos servicios, pues sí tiene calificaciones negativas, por lo menos en esta encuesta de la que yo estoy hablando. Pero ocurren dos fenómenos muy relevantes, ¿no? El presidente López Obrador, como figura, como persona, sigue teniendo buenos niveles de aceptación, por arriba de los sesentas, incluso en algunas encuestas, aun cuando sus políticas públicas, ya sea la de seguridad, ya sea la de salud, incluso en materia de corrupción, ya hay señalamientos claramente negativos de parte de franjas importantes de la sociedad, donde la gente no castiga la imagen del presidente, pero sí señala de manera reprobatoria la política pública, la administración de gobierno. Hay quienes identifican en esta dualidad, en este doble fenómeno, pues gran parte de la movilización que se vio en el 2021. Recordemos que en el 2021, especialmente en la Ciudad de México, en el Estado de México, una fuerte movilización de gente identificada, digamos, a nivel socioeconómico como clase media, hubo una gran movilización de gente, pues que prácticamente la Ciudad de México la dejó dividida en dos, la dejó dividida a la mitad, la parte, digamos, del oriente, claramente votando por Morena, pero la parte del occidente, la parte del oeste, digamos, del mapa de la Ciudad de México que votó por el PRI, PAN y PRD. ¿Qué es lo que quiero contestar con esto? Habrá que irle dando seguimiento a este tipo de estudios, pero identificando dónde están los sentimientos que si bien no califican mal al presidente, por distintas razones, algunas sociológicas, algunas antropológicas, otras políticas, sí se ven claramente caídas en cuanto a la aceptación de la sociedad de los votantes que no están presentes, pero que explotan en el momento en el que se dan las elecciones. Explotan a veces a nivel de las entidades federativas y seguramente podrían explotar en el 2024, dependerá mucho de quién es el candidato o la candidata, si los partidos de oposición van juntos, cosas que hemos comentado, pero pues sí hay una mala calificación en muchas de las políticas públicas de la actual administración, por lo menos eso es lo que dice la encuesta que estoy citando. Muchas gracias, Armando. Aprovechando que estás por acá, ¿algo que tú veas que se está haciendo bien y que en el gobierno actual y que eso de alguna manera logre mantener estos porcentajes de popularidad? Bueno, yo creo que el presidente ha sido no solamente consistente, sino muy puntual en exhibir con toda claridad la desigualdad que prevalece en el país. Yo soy del estado de Guerrero y bueno, pues me parece que poner el tema de las grandes diferencias regionales que hay en el país le ha generado una importante base social de apoyo. Gran parte de la movilización, de la revocación de mandato o digamos de los votos de la revocación de mandato, si no usamos el término de movilización, pues se dio en los estados del sur, sureste. Tabasco fue el estado que más votos dio, pero cuando ustedes ven la franja de dónde estuvieron la mayor parte de votos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en fin. Y sé que tal vez algunos que me están escuchando estén pensando, claro, ahí se pagó, ahí se movilizó, es donde está la gente menos culta. Muchas veces, y por eso yo empezaba hablando de las cámaras de eco, muchas veces asumimos una serie de definiciones donde tal vez si les cargamos un poco más respecto al tipo de república y país que tenemos, pues podemos entender la profundidad de los procesos sociales que estamos viviendo. El sur del país tiene una gran cantidad de deficiencias en materia de desarrollo humano, en materia de inversión, históricamente hablando, en materia de rezago. Y bueno, pues es ahí donde el discurso del presidente López Obrador pues ha profundizado y también donde las acciones de gobierno, las políticas públicas, los programas, algunos les podrán gustar, algunos no, algunos les gustará el Tren Maya, algunos no, pero en el discurso recurrentemente está hablando del sur. Y me parece que eso es en términos de planteamiento político para poder buscar una sociedad, una república que tenga una mucho mejor convivencia, pues me parece que más allá de que nos gusten las políticas públicas o no, será un acierto porque eventualmente vendrán otros actores públicos, otros líderes, otros presidentes, otros gobernantes. Y creo que poner sobre la mesa este tema de la desigualdad y el resarcirlo con políticas públicas, con inversión, para que un país de 130 millones pueda tener potencialidades y oportunidades compartidas, me parece que es algo positivo que podríamos destacar de esta administración y vuelvo a subrayar gente que no le gusta. Hay muchos críticos del Tren Maya y sin duda alguna hay argumentos para decir se pudo haber hecho una mejor inversión, se pudo haber utilizado el dinero de una forma distinta en dos bocas, posiblemente, pero me parece que ese es un debate secundario al que creo que le da mucha fuerza y mucho arraigo al presidente López Obrador en cuanto a su discurso y sus acciones, políticas públicas y programas alineadas frente a ahí donde ha identificado desigualdad en el país. Muchas gracias. Nos quedan muy poquitos minutos y no me quiero quedar con las ganas de hacerte esta pregunta. En una de las láminas que presentabas veíamos la aceptación de Ebrard, de Sheinbaum y de Luis Donaldo Colosio y veo yo al único realmente joven pues es Luis Donaldo. El rol de los jóvenes en esta nueva era de política en México, ¿qué piensas? ¿los ves entrándole más bien haciéndose a un lado, criticando mucho pero haciendo poco? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que los jóvenes sin duda alguna por ser un país donde tenemos y hemos tenido en las últimas dos décadas un muy importante bono demográfico donde además de todas las nuevas lógicas de intercomunicación esta hiperconectividad, mayor información, mayor comunicación y sobre todo mayor organización es en ese núcleo de jóvenes y estoy pensando en los que tienen menos de 29 ya no me toca estar ahí tengo casi 20 años más pero digamos es donde hay fenómenos de organización distintos nuevos que profundizan no solamente nuevas capacidades sociales sino áreas muy distintas al país que hemos tenido cuando yo ponía esta gráfica además allá del 2024 con los puntitos y los nodos unificándose en red creo que es ahí donde tenemos eso nuevas oportunidades de organización social que eventualmente generarán nuevas fuerzas políticas nuevos ámbitos de fuerza social que incidirán en el tipo de políticas públicas que vamos a tener y quienes hoy han demostrado tener este tipo de capacidades sin duda algunas son los jóvenes pues las mujeres entre otras pues también lo han demostrado ponía el ejemplo de la organización de hace dos años cuando prácticamente pararon el país pero si ahí lo identificamos pues muchas veces son estos grupos de mujeres jóvenes que están más interactivas y a mí me gusta mucho ese ejemplo porque creo que demuestra qué tan rápido la sociedad hoy se puede informar comunicar pero sobre todo salir a cambiar de manera contundente los paradigmas solamente en un mes las mujeres prácticamente repito pararon a la mitad de la fuerza laboral con un llamado con un esfuerzo comunicacional y es ahí donde creo que los jóvenes al entender estos nuevos instrumentos estas nuevas herramientas pues abren una enorme oportunidad para poder hacer nuevos tipos de convocatorias y ahí cerraría yo un poco con el tema de Actimber como promotor digamos de nuevas dinámicas de inversión de hacer negocios y obviamente de asesoría creo que es ahí donde hay que entender nuevos espacios donde la sociedad la innovación los emprendedores obviamente los empresarios que están entendiendo estos nuevos ecosistemas pues pueden tener grandes áreas de oportunidad para conectarse pues que una base de consumidores enorme México es un país grande en todos los sentidos y con 130 millones de personas pues eso abre áreas importantes para que la nueva organización con un nuevo entendimiento de cómo funciona nos permita detonar mejores procedos de desarrollo muchas gracias Armando pues bueno creo que con esto estaríamos terminando el día de hoy te agradecemos muchísimo tu participación muchas gracias a todos nuestros clientes que nos han estado siguiendo en esta transmisión y nos veremos nos veremos muy pronto muchas gracias a todos buenas tardes muchas gracias a ustedes saludos 2 3 2 3 3 4 5 6 10 10 10 10 11 11